Otro velatorio más íntimo, solo para familiares. Sí, ¿hay algún familiar en la sala al que no hayamos avisado de que el privado será mañana en este mismo teatro a las 8 de la tarde? ¡Muy bien! 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 ¡Es una policía! Niño, quítame eso de el medio que me va a estorbar. Tía. No me llames tía, yo no soy tu tía. Llámame Lucrecia. Que si eres su tía, Eche. Eso está por ver. Lucrecia. Dime, Miguel. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo es posible esto? Distinguido llamado público, buenas noches. Gracias a todos por asistir a mi funeral, aunque yo creo que esto no era lo que esperaba. No, ya te digo yo que esto no era lo que esperaba. Nadie al niño te lanza un mal de ficción. ¿Recuerdan ustedes esa película con Robert Redford en la que un científico probaba lo que había después de la muerte? ¡Qué silencio tan grande en el Teatro Luisa de Molina! ¿Nadie ha visto esa película? ¡Hola! ¿Qué es el mayor motivo? ¿Por qué ha sido maravilloso estar a través de aquí en Molina de Segura? ¿En este maravilloso teatro, Mira de Molina? Gracias.